Queda, que poco queda Querías, ZP por Rajoy, que más da Solo pían y forrados están, que tiranía Y otros en la calle buscando migas de pan Contan, la diferencia es normal Que unos vivan como el rey, otros como el patán Van cosas lacanes, cos piratas a traficar Aunque no haya trabajo, la barriga hay que llenar Haz lo que veas en su casa Que el estado nada te va a dar Y lo poco que tengas te va a quitar Que poco queda, una guerra va a estallar Recursos se acaban, vaya El telófono a cacho se cae, no pasa nada Pues que no se quiere ver Ahora mismo visto como se caía otro y te ver Poco queda para que volvamos al ayer Lluvia ácida, va a llover Mientras se escucha en la iglesia Señor ten piedad, pero el señor ¿Dónde coño está? Da igual Solo tenéis que rezar, que los va a ayudar Lo malo es que llegue la enfermedad Como a millones de niños a causa de Suciedad, la barriga no es a fiar El señor sigue escondido, señales no quiere dar No bastaba con 65, ahora con 67 Nos vamos a jubilar Lo raro es que llegue la mitad Consumiendo comida, basura Dos semanas en el hospital Si sale el sol te vas a trabajar Se pone el sol, llegas de trabajar Para un poco, también toca disfrutar Imposible es lo que nos crea la sociedad Puta suciedad, que poco queda es la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!